Fili, explícale con qué se llama el amor Un pelate, a lo bachatero Escucha, contraste Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar y sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Una bachata más Para un corazón Señor bachata Explícale El amar es el cielo y la luz Ser amado es total plenitud Señor bachata Es el mar que no tiene final La gloria y la paz La gloria y la paz Solo escucha El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, jarañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que ama pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final